A ver los agudos para las niñas y niños y también para sus papias. Vamos a empezar nuestra clase número 40 de matemática. Una vez que lleguemos a mil, se va a dos mil, tres mil, más rapidito se va. Porque el que atiende hasta 500, 600, digamos, mil es facilito. Los números son más fáciles que las letras. Ya, a ver niños y niñas, aquí tenemos numeración del 200 al 250 de uno en uno. Porque de 10 en 10 ya hemos hecho del 200 al 300. En donde han empleado solamente tres renglones. Aquí van a emplear uno, dos, tres, cuatro, cinco renglones. Igualito que siempre, miren. Comenzando con el 200, ¿ya? Y entonces, aquí tenemos... Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Y esos números que ustedes conocen, van a meterlo ahí. Comienzan bien, van a caminar bien. Pero si yo no los oriento con esto, no saben cómo comenzar, se alredan y no lo hacen o lo hacen mal. Entonces ya, con estos números que ya se acordaron ustedes. Entonces, tenemos el número 200, acá el 200. Y el 200 le vamos a meter primero el 1, después el 2, después el 3. Vamos a meter estos números que son de una cifra. Una cifra. ¿Ven? Y si voy a meter un número de una cifra aquí en el 200, tengo que borrar un espacio. Tengo que abrir el campo ahí. Borro una cifra para meter el 1. Para meter otra cifra. Y entonces me seguiría el 1 acá, ¿no? Y tengo el 201. El siguiente número del 1 que sigue, 2. Entonces, 200. 2. Del 2 que sigue, 13. Entonces, 220. Lo que ha faltado, 200. 213. Del 3 que sigue, 4. Ya pues, eso lo saben ya ustedes, ¿no? Y varias veces ya me van a enseñar, ¿no? Por ejemplo, sigue el 4, 204, 205, 206, etc. Tiene que tener 3 cifras nomás estos números. 13. ¿Ven? 209. ¿Ven? Ya, 207. ¿Cómo es 7? 207. 1, 2, 3 cifras. 209. 1, 2, 3 cifras. 219. 1, 2, 3 cifras. Y el que le pone 4 cifras ya lo más logró la generación. Ya, entonces. Poner aquí. Comienzo con el 200. El 20 va cantando. 200, 200, 200. Ya, 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. Y 209. El 20 va cantando. 200, 200, 200. 200, 200, etc. Ahora, cuando llegan al 209. De 9 en 10. 10. Comenzamos con los números de dos cifras. El 10. 11. 12. 13. 14. 15. 20. 21. 22. 30. 31. 32. 30. 40. 41. Son números de dos cifras. Miren, miren. 9. Es decir, 10. Deriva. Después vamos a seguir con él. Con él. 12. 13. Etcétera. Llegaremos a 19. Y sigue 20. También es de dos cifras. 21. 22. 23. Son números de dos cifras. Todos ellos. Y si son de dos cifras. Entonces el 200. Para meter el 10. Porque el 9 sigue el 10. Al 200. Para meter el. Para hacer los 210. Como el 10 tiene dos cifras. Entonces borro 1. Y borro 2. Para poder meter el 10. Ahí va uno más grande. 200. 10. 10. El 10 sigue. 11. Entonces el 11. 200. 11. Y siguen hasta el 219. Y luego ustedes leen los números con desarrotos blancos. Desde el 19 ha sido 20. Acá. Ya lo vamos a ver. Entonces. Siguen ustedes. Del 9 sigue 10. Acá con el 219. 10. Y se dan cuenta. Y se dan cuenta. Del 10 sigue 11. Pone 11. ¿Qué fue? 200. 200. 200. 211. Profesor. Pero por acá. Puso el 9 de 12. El 20. Claro. Ya les expliqué. Y varias clases otras también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 200. Para meter el 1. Se necesita un solo espacio. Y ahí pongo el 1. Y tengo el 201. Para el 202. Igualito. Necesito un solo espacio. 202. ¿Por qué le siguen? Cifras de una sola. Número de una sola cifra. Que agrega. Pero cuando llegamos al número de dos cifras. Como el 10. El 11. Entonces. Es que. Al 200. Tenemos que borrarle dos cifras. Y que. Son esto de 2. Y el 2 va cantando. 200. 200. ¿Ya? 200. Fíjense en el número blanco. Bien. 11. Acá sigue 12. 200. 10. 211. 200. 12. Y sigue. Hasta 219. Aquí le va a dar 219. Y luego se pregunta. Acuérdate. Del 19 que sigue. 20. Entonces 200. 20 acá. 200. 200. Y pongo el número 20. Y del 20 que sigue. 21. Y del 21 que sigue. 22. Tres cifras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Si no se acuerdan. Leí acá. 219. 19, del 19 sigue 20, voy a cambiar el espacio, es el otro reglón, ya, del 19 sigue 20, 200, 20, 200, tengo el 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, 229, 220, 221, 222, 223, 224, hasta que llegue a 229, y de 29 que sigue, del número 29 sigue 30, entonces 230, 200, son 200, 200, igualito que esto, 1, 200, me olvidé, caramba, 29, ah, 36, 30, 30, 200, 50, 30, y tengo el número 230, 230, y del 30 que sigue, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 200, 38, 200, 39, y del 39 que sigue 40, entonces acá pongo el número 40, y tengo 240, 200, del 40 sigue 41, del 41, 42, 43, y entonces se ve, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, ahora miren acá, miren acá, 1, 2, 3, 4, ahí se mira, aquí también va bien, y acá, es el 9, 9, acá, 1, 2, 3, 4, aquí bolito cabe, 1, 2, 3, 4, quiere decir que va bien, si encuentran, 1, 2, 4, uy, está mal, ¿en dónde me equivoqué? ah, entonces, en esto se van a dar cuenta, y aquí está, de bajada, está de 10 en 10, miren, ven, 200, 210, 220, 230, 240, ya, bien, entonces, ustedes llenan el resto, listo, ahora vamos a pasar, a los ejercicios, de las operaciones de suma, y de resta, ah, no, aquí de resta, la resta, tiene otro nombre, tiene más sustracciones, ya, resta o sustracciones, lo mismo, entonces, tenemos, 6 extracciones, y tenemos aquí, voy a hacer yo el primero, pero primero lo hago acá, mejor, me dicen, cuánto es 3, cuánto es 43, menos 28, no es ninguno de esos, es 49, ya, entonces, se razona así, a 3, 3, menos 8, y la forma que ustedes deben pensar, es con las palabras, 3, menos 8, se sabe que así se ve, 3, menos 8, pero ustedes que están aprendiendo, razones más fáciles así, a 3 le quito 8, esto quiere decir, quita, a 3 le quito 8, a ver, a 3, a 3, le puedo quitar 8, no, no se puede, entonces, no puede restar, y cuando no se puede, en estos casos, ya, este número corre a su compañero, a su vecino, le dice, oye, le dice, no, preste a ver, 1, que el 4, le dice, ya, te presto 1, ahí está, y el 3, se convierte en 13, y el 4, el 4, y el 4, y de aquí le hemos sacado 1, entonces, le hemos sacado 1, entonces, quedó 3, entonces, ya, el 4, 3, ahora, 13, voy a trabajar ahora con el 13, y con el 13, ya, los niños y niñas, muchos se equivocan, de, el número que está arriba, y dicen, 4 menos 2, ahí lo van a lograr, la suma, la resta, ya no vale 4, el número nuevo, el 13, 3 menos 2, y entonces, miren, 13, menos 8, oh, es que difícil, no, ya les he enseñado, voy a contar de 8 en la cabeza, hasta llegar a 13, 8 en la cabeza, 9, 10, 11, 12, 13, llegué a 13, ¿cuánto es 13 menos 8? 1, 2, 3, 4, 5, derechito, y aquí viene donde fallan los niños y niñas, dice, 4 menos 2, lo van a lograr, no, primero ni el de arriba, aquí hay un 3 chiquito, sí, ah, quiere decir, ah, claro, pues ya no es 4, porque el 4 le dio un 1 al 3, ya no se trabaja con esto, se trabaja con el número de arriba, en los números nuevos, 3 menos 2, fácil, pues, tengo 3, y le quito, ¿cuánto le quito? 2, le quito 1, le quito 2, ¿cuánto me queda? 1, derechito, ¿cuánto me salió? 15, ahí lo dejo, ahí lo dejo como ejemplo, ¿ya? Ahí lo dejo como ejemplo, ¿ya? Este 3, lo voy a poner así con su flechita, y este 13, ¿de dónde sale este 13? sale del 4, y se convertirá en 13, ¿ya? Igual como yo lo estoy haciendo aquí, de la misma manera van a ser ustedes estas, 6, ojo, ojo, espere, 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 esto estamos todavía con sus transacciones sin llevarlo, esto todavía, después de otras clases, llevarlo, aquí está facilito, sin llevarlo, ve, a 4 le quito 2, 1, 2, 3, 4, 24, ¿cuánto le quito? 2, le quito 1, le quito 2, ¿cuánto me queda? 1, 2, entonces 4 menos 2, es 2, sigo, a 2 le quito 1, o sea 2 menos 1, a 2, ¿cuánto le quito? 1, quítale 1, ya, ¿cuánto te queda? 1, queda 1, listo, 24 menos 12, es 12, ¿ya? acá, acá también lo voy a hacer otro, 36 menos 13, ¿cuánto le voy a quitar? los números de abajo le quitan a los de arriba, le arranchan, ¿ya? le quitan, los de abajo le quitan a los de arriba, no se olviden, el 3 le quitó, ¿cuánto? el 3 le quitó 3 al 6, aquí está el 6, y le quitan 1, 2, 3, ¿cuánto me queda? 1, 2, 3, entonces aquí 6 menos 3, 3, 3, muy bien, muy bien, muy bien, ahora a 3 le quitan 1, entonces a 3 le quitan 1, quítale 1, ¿cuánto me queda? 1, 2, 36 menos 3 es 23, igual así, tan de fácil el resto, 6 menos 3, 3, 2 menos 1, 2 menos 1, 1, 5, le quito 2, me queda 3, 3, 3, 3, le quito 1, me queda 2, y así son todos, ¿ya? primero estamos haciéndole yo con restas de prestantes, todavía no hacemos restas de prestantes, primero tienen que aprender bien, bien, esta resta que es sin llevar, así como la de acá, así como es de aquí, igual, como aquí lo he hecho, ahí lo dejo, los palitos, todo, tienen que hacer, vamos a hacer varias clases, con restas como estas, sin llevar, perdón, sin prestar, ¿ya? muy bien niños y niñas, ahí le dejo su clase, para que lean y lo estudien, no se descuiden, que van muy bien, van muy bien, ya, no se olviden, el examen, todavía faltan como dos semanas, menos de dos semanas, y vuelta, tomamos examen, y ustedes tienen que tener miedo, ¿miedo de qué? solamente tienen miedo de dar examen los que no estudian, y los que no estudian no saben, pues, hay examen y van con miedo, pues, y a veces las mamás dicen, ay, le tienen miedo al profesor, no es miedo al profesor, es miedo a no responder bien, ese es el temor que tienen los niños y niñas, pero, a veces pagamos los platos rotos los profesores, es que tienen miedo, es miedo simplemente que el niño no, no es estudiado, y los niños de primer grado tienen que estar a las órdenes de papá y mamá, en su hogar, hacerlos que estudien su clase, que practiquen su plaza, ¿ya? bien, ahora me voy con los niños del grupo rojo, que Dios les bendiga y los protejan a ustedes, y a sus seres queridos, hasta la otra semana, si Dios quiere. ahora vamos a, con la clase, con el grupo rojo, a ver, saludos para las niñas y niños, y para sus acompañantes, que generalmente son sus papás, a ver, vamos a hacer la combinación, la combinación del 500 al 550, porque de 10 en 10 hemos llegado hasta 600, ya usted está para llegar a 1000 en 3 clases, por ejemplo, la otra, la otra clase será del 500 a 600 de 1 en 1, y luego clase, numeración de 10 en 10 hasta el 800, hemos llegado a 600, y el que llegado a 600 puede ser, puede hacernos hasta 900, pero vamos a ver, si lo hacemos solamente hasta 800, ya, ya se cercan a 1000, una vez que llegamos a 1000, fácil de llegar a 2000, a 3000, a 4000, es fácil ya, y el que llegó a 1000, ya está, y faltan varios meses sobrados, van a llegar, van a llegar tranquilamente a no menos, de 10 mil, a no menos, ya, a ver, aquí tenemos, el número 500, ya, 500, y luego, vamos a poner por rojo, la misma explicación de siempre, 500, pero es de 1 en 1, entonces, para agregarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, solamente, como son números de una sola cifra, del 1 al 9, son números de una sola cifra, para meter el 1, entonces, borro un espacio, y el 50 va cantando, 5, 5, 2, 1, ahora sigue el 2, 5, 2, y el 2 sigue el 3, 513, ya, se acordan, que fácil es, ¿no? así mismo, vamos a hacerlo aquí, 500, 500, 500, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, del 9 le sigue 10, del 9 le sigue 10, ya se acordaron, ¿no? y entonces, el 500, ahora el 500 va a meter números de dos cifras, 10, 11, 12, 13, puede ser 20, 21, 22, puede ser 30, 30, 31, 32, puede ser 40, etc., y son números de dos cifras de, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, son dos cifras, por lo tanto, tenemos que botar, a partir del 10, tenemos que borrar las dos cifras funciones, para poder meter, el 10, 510, del 10, del 10, del 10 sigue 11, 511, del 11 sigue 12, 512, se dan cuenta, ya hemos hecho esto con otros números, ¿no? así que, ya, se acordaron rápido, entonces, tenemos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, miren los números rápidos, el 10 sigue 10, entonces, como voy a meter el número 10, y el 10 es un número de dos cifras, tengo que borrar las dos cifras, las últimas dos cifras, para poder meter el 10, y ahí tengo el número 510, el 5 solito, y ahora nuestro 50, va a ser 5, el 5 va a faltar los 500, los 500, y cambio aquí, cuando tenemos que meter el número de una sola cifra, el 50 va a faltar los 500, 500, ahora, ¿qué vamos a meter? dos cifras, solamente queda, borramos los dos cifras, y queda el 5, y el 5 va a faltar los 500, 500, 500, entonces, 509, 510, 511, del 11 sigue 12, 512, del 12 sigue 13, 513, y así van a llegar al 519, del 10 simple, sigue 20, como el 20, del 20, sigue el 21, 520, 521, 522, 500, al final del reloj, 29, ¿qué número sigue del 29? 521, 1, más de 29, sigue 30, entonces, 530, 530, 531, 530 531 del 31 sigue 32 entonces 532 del 32 sigue 33 entonces 533 y así llegan a 539 y del 39 sigue 40 540 ¿qué sigue del 540? del 40 sigue 41 entonces 541 hasta que llegue a 549 ¿qué sigue del 49? 50 500 y ponemos el número 50 y terminamos y aquí voy a poner 500 y separado 50 se escribe separado este es un número y este es otro los dos se juntan y forman el número 550 ahí lo tengo con letras para que no se olviden miren 500 así así se lee de 10 en 10 pero así el de 1 en 1 de 10 en 10 500 500 10 500 20 130 540 550 y mirando los números blancos nada más aquí está blanca dice 10 20 30 40 50 540 540 ¿ya? entonces ahí terminaron niños ¿ya? ahí termina ahora dice efectúa sumas y más abajo efectúa sustracciones esto ya no le voy a implicar aquí hay sumas de dos sumantes 1 2 aquí son de 3 1 2 3 sumantes 1 2 3 sumantes efectúa sustracción hemos hecho sustracción aquí lo estoy diciendo sustracción con números terminados en cero ejemplo me dicen a ver 230 menos 115 un ejemplo el cero no tiene nada corre a su vecino y le presta un 1 y se convierte en 10 y el 3 queda en 2 porque se le saca de este 1 el que hace esto y hasta termina la arrastre eso es lo primero que tienen que aprender prestar el número lo que hay que prestar y de una vez poner el número ya no es cero, ahora es 10 ya no es 3, ahora es 2 y trabajamos con los números nuevos ¿cuál número tiene? los números nuevos el que era cero y el que era cero el que era 3 ya no es 3 ahora es 2 estos números con rojo rojo son los números nuevos y comenzamos 10 menos 5 voy a llegar a pedir 5 6 7 8 9 10 ¿cuánto es? ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5 aquí es 5 10 menos 5 5 2 no digan 3 menos 1 porque lo malograron trabajen con los números nuevos aquí el número nuevo es el 2 2 menos 1 1 y aquí aquí no hay nada vale este número viejo aquí no hay número menos arriba 2 menos 1 a 2 le quito 1 me queda 1 ¿cuánto es los 130 menos 115? es 115 ¿verdad? así se puede 5 más 5 10 ¿cómo se me dijo 1? 1 ¿levo 1? 1 ¿1 que llevo? 1 más 1, 2 más 1, 3 no llevo nada 1 más 1, 2 pero ya las pruebas vamos a hacer después ya después que progrese el niño en la recta de ella se borre esta se hace la recta y luego se comprueba si lo hice o no entonces voy a borrar para que no se confunda a ver a ver a ver no se está una por la vez ya este es el ejemplo de una resta esta es la suma que tiene que hacer este es el ejemplo de una resta ¿ya? terminada en 0 todo termina en 0 ¿ya? vuelven niños entonces ya nos estaremos viendo yo mediante el día cuéles ahora estamos 17 17 17 estamos 18 lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 la semana que viene la última semana que trabajamos y de ahí dos semanas de vacaciones entonces nos queda la semana que viene trabajamos la semana y de ahí vacaciones ¿cuántos días de vacaciones? dos semanas ¿ya? 10 niños entonces nos vemos hasta el jueves hablo bien claro vacaciones todavía todavía falta trabajar una semana la semana que viene terminamos esa semana que viene y recién entran a vacaciones ustedes ¿ya? un tiempo de descanso el que quiere descansar el que no sigue leyendo pues si no hace mal miren yo y Roy no descansamos hace varios años en las vacaciones de fin de año que son dos meses no descansamos paramos enseñando a los que están instalados tomando un examen haciendo documentos no tenemos tranquilidad nuestra vida está atada a ustedes así el destino ha querido que yo sea profesor mi hijo también y tenemos que seguir cumpliendo el profesor enseña con voluntad y el niño debe tener voluntad de estudio si no es como querer cocinar sin canela ¿cómo vas a cocinar si no tienes canela? así es el profesor como se prepara prepara la clase todo y el alumno o alumno no estudia no sale nada hay tristeza animada en los niños o niñas que se han escalado bueno como ustedes no porque veo que están respondiendo bien niños y niñas entonces nos vemos hasta hasta el jueves tenemos tras el jueves jueves viernes que Dios les bendiga y los proteja que Dios no 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 no